Así evitaban los puntos de chequeos del ejército, los implicados en Operación Frontera. Ustedes han escuchado todos estos días hablar de Operación Frontera. Entonces, escuchen esto. Ustedes saben que desde el principio de todas las informaciones, hay varios miembros del ejército involucrados en esta situación. Los integrantes de la red criminal organizada, dedicada al tráfico de inmigrantes, haitianos y que fue desmantelada durante la Operación Frontera, se auxiliaba de una cantidad de motoristas que servían como transporte rápido con el propósito de evadir algunos puntos de chequeos del ejército nacional en la zona fronteriza de Montecristi y Dajabón. De acuerdo a la instancia de solicitud de medida de coerción y declaratoria de caso complejo, los motoristas buscaban a los nacionales haitianos a la orilla del río Masacre y luego eran llevados a las diferentes guarderías. Conforme con el Ministerio Público, esto se puede evidenciar en los audios y las actas de transcripciones, así como la participación de los miembros del ejército, sin los cuales esta red no podría consumar el ilícito penal de no haber sido por su colaboración facilitación del cruce de los puntos de chequeos específicos que tenían como función de regularizar y limitar el tráfico de indocumentados. señala que estos facilitaban el tránsito o paso ilegal de los nacionales haitianos con el fin de obtener directa o indirectamente el beneficio financiero aprovechando sus funciones como funcionarios estatales. Les estoy compartiendo con ustedes cómo era que operaba Operación Frontera. Destaca que se pudo identificar durante la investigación con un agente encubierto las residencias de varios integrantes de la red, entre ellos el imputado Edis Rafael Cordero Villanueva, alias Nelson, Leonardo Acosta Cruceta, alias Leoncio, la cuartería para alojar los indocumentados y la pollera, y el repuesto Los Primos, este último identificado como el punto de encuentro en donde se reúnen los motoristas que trasladaban los indocumentados ubicadas en la sección de Copey, provincia de Montecristi. Explica que de igual forma se trasladaron a la ciudad de Dajabón e identificaron la residencia del otro cabecilla de la red, el nombrado Osiris Rafael Esteves, así como también uno de los autobuses de este último que utiliza en la ruta de transporte Dajabón y las Matas de Santa Cruz para traficar los nacionales haitianos, de lo cual se establece en el informe de agente bajo reservas la ruta Montecristi de fecha 18 del mes de noviembre del año 2022. Conforme a la instancia de medida de coerción, Edis Rafael Cordero Villanueva era el cabecilla de la red en conjunto con el imputado Osiris Rafael Esteves Fortuna, quien además de ser cabecilla de la red, se encargaba de facilitar el transporte a los nacionales indocumentados, los autobuses de su propiedad, como también en la de las rutas de las matas Dajabón, ya este último en el secretario, oigan esto, este último es el secretario del sindicato de las rutas de Dajabón y de las matas de Santa Cruz. Para que ustedes vean cómo es que andamos nosotros en este país, todos estos datos que les estoy compartiendo con ustedes, es cómo operaba esta red criminal, Operación Frontera, compuesta con parte de la autoridad para traficar con inmigrantes. Ay, Dios mío, cuánta cosa. Continúo con la cita. Con respecto a los imputados, Hilario Antonio Gómez Pol, alias Ñaña, Anelvi Susana Guzmán, alias Chichi, Santo Valerio Contreras, alias Antico, Jesús María Cerda, Acosta, alias Moreno, Julio César Sosa, alias Coco y Ocaco y Aquilino Sosa Fernández, su participación principal era encargarse de bajar a buscar a los nacionales haitianos al río Masacre, en la localidad de Copey, transportarlos vía motocicleta a las distintas guarderías utilizadas por la red. Oigan esto, en motocicleta, es decir, a la vista de todo el mundo. La participación de Rafael Zabala Peña, Sandro Liranzo Javier, José Dolores Hernández Meregildo, Julio César Pujols Montero, Rafael Contreras Amo, era viabilizar el paso a los poteas y los buscones, así como a los motoristas y cobraban a los autobuses que transportaban a los indocumentados, porque los autobuses de transporte no se quedan atrás. Eso viene en llenos normal de manera permanente a la vista de todo el mundo y tienen que pagar todos esos puntos de chequeo. Pero si la autoridad forma parte de la red, por eso es que pasan y no pasa absolutamente nada. Entonces, la participación de ellos más lo que cobran a los autobuses que transportan a los indocumentados, aprovechándose de su condición de miembros de las Fuerzas Armadas de la zona. Edna Joseph, alias Eva, ésta se encarga de asegurar a los nacionales haitianos en guarderías, a donde luego los recogía en autobuses y yipetas para ser trasladados a sus destinos finales. Mientras que María Rafaela Batista de Cordero y a Nelsi Xcarlet Cordero Núñez, la hija, se encargaban de contabilizar la cantidad de nacionales haitianos, cobrar y dar acopio tanto en la guardería como en la pollera, ubicada en la sección de Copey, Manzanillo, así como también vigilar el paso de autoridades tanto migratorias como del ejército que no son parte de la red. Es decir, a los que están haciendo su trabajo, esa red compuesta por miembros de las mismas Fuerzas Armadas de la zona, entonces se encargaban de vigilar para cuando venían los que estaban haciendo su trabajo y están haciendo su trabajo de manera seria. Escuchen cómo es que funciona. Yo siempre le he dicho a ustedes que nada opera si no es en confabulación, confabulado, compuesto con la autoridad. No hay manera alguna. Y eso se da en todos los ámbitos. Dices el negocio del narcotráfico, traficar de un punto a otro punto con droga. Tú no puedes hacerlo si no hay una red compuesta por todas las ramas. Gente de la autoridad, gente que tiene que ver con la especie y todos los que se ponen de acuerdo porque forman parte de una red criminal. No se hace si no hay gente de la autoridad involucrada en todas esas cosas a nivel de lo que tiene que ver con sicariato, estos actos criminales. Todo esto se da con confabulación de gente que está arriba en el poder. De lo contrario, no habría forma alguna de hacerlo. Continúo con la cita. El imputado Expedito Rodríguez Boboli se encargaba de coordinar y suministrar transporte privado, es decir, yipeta a los indocumentados, llevándolos y recogiéndolos en las guarderías hasta sus lugares de destino en el país, recibiendo beneficio pecuniario por la actividad ilícita. Es decir, no era cualquier red. Ahí había de todo. Gente que se dedica en la parte de contabilidad, la logística, la gente que, dependiendo del tipo de inmigrante ilegal, habían las yipetas, todos los otros que eran de abajo, en motores. Y esto nada se puede hacer si no es con miembros de los mismos miembros del ejército que en esta parte de esta red frontera lo han detenido y lo ha detenido la autoridad. Yo lo estoy compartiendo con ustedes. Yo me sé ese cuento hace muchísimo tiempo. Lo he compartido aquí muchísimas veces. Nada se da en la República Dominicana si no hay gente del poder involucrada. Nada opera si no es así, porque no hay forma alguna de poderlo hacer. no hay forma alguna de que se haga. Por eso aquí, cuando muchas veces le hemos dicho a ustedes que de una cosa salimos a la otra y que prácticamente todos los años se repiten los mismos temas, es que no hay manera de que se puedan cambiar. si hay un grueso de algunos de los protagonistas del sistema involucrados con el bajo mundo. ¿Qué hace el bajo mundo? Ubicarse. El bajo mundo se ubica y se mete a la política. Así mismo como hay mucha gente buena, seria, decente, con muchas condiciones para hacer política y para dedicarse a este país por entero, con una entrega sin igual. Así, gente del bajo mundo se mete para ocupar puestos públicos en todos los órdenes, se cuelan y tienen la facilidad de llegar porque tienen la materia prima principal que se necesita para llegar en la República Dominicana. Y ustedes me van a preguntar, mi Osotigrullón, ¿y cuál es la principal materia prima? La principal materia prima para llegar es el dinero. Porque en ese bajo mundo se brega con mucho dinero. Entonces, esos que se cuelan vienen con lo principal que es el dinero. Cuando se meten a esos sectores, dependiendo en el que ellos quieran representar, entonces, ellos llegan con fundas de dinero porque lo producen. Entonces, la gente va y ese clientelismo de dame lo mío dicen, ese es el hombre o esa es la mujer. Y entonces, tú te ubicas. Por eso, en los últimos tiempos hemos tenido tanta gente de investigaciones en el plano internacional que con posiciones importantes han caído por el seguimiento que le dan las autoridades en los Estados Unidos. Parte de que no nos hagan caso y que todos los mandatarios que nosotros hemos tenido aquí en la República Dominicana dirigiendo los destinos del país con esos ingerentes esfuerzos que han hecho de llamar a la comunidad internacional a que nos ayude con Haití no nos hacen caso porque ellos conocen muy bien cómo es que opera ese negocio de de mucha gente que está en los principales puntos de chequeos del ejército y que ellos saben cómo es que opera porque tienen los datos estos datos que yo compartí con ustedes hace mucho tiempo que esa gente se lo conoce porque yo como dominicana me lo sé hace muchísimo tiempo desde que tengo uso de razón ahora que aquí ahora de manera seria una una justicia un ministerio público le dé seguimiento y que determine en esta operación frontera que miembros de ese ejército de la zona estaban involucrados en eso y formaban parte de esta red criminal usted lo está escuchando ahora y lo puede buscar el secretario del sindicato de las rutas de Dajabón y las matas de Santa Cruz Osiris Rafael Esteves Fortuna era el cabecillo de la red y él era el secretario del sindicato de la ruta Dajabón y la mata de Santa Cruz es que nada se da de manera así de que sui generis de que que es lo que está pasando y la gente preguntándose de que pero mientras más sacan más entran más hay por todos lados por todos lados yo le dije a ustedes motoconchista la mayoría de los que están en el motoconcho haitianos ah que choferes de carro público tuba y una parte importante haitianos el sector de la construcción como suben todos esos edificios y todas esas cosas la mano de obra haitiana que los productos del campo la mayoría haitianos todas esas fincas de funcionarios y de todo haitianos es una red criminal y todo el mundo en el plano internacional lo sabe y dicen miran eso como están cantándose y llorándose cogiendo a uno de tonto dicen ellos cogiendo a uno de tonto con P ay ayúdenlo 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 y la mismo dominicano metiéndolo haitiano por un negociazo por cuarto porque aquí por cuarto la gente vende hasta lo más grande que existe que es su madre que lo parió con dolores esta sociedad se curtió porque la gente por cuarto hace lo que sea tú ves como la gente llega a cualquier lugar tanto a lo público como a lo privado y si tiene que detutarnar un compañero de trabajo lo detutarnan porque quiere el puerto del compañero del amigo del amigo entre comillas no es amigo nada pero usted sabe que aquí en este país se le llama amigo a todo el mundazo y que ese es mi amigo y el tigre metiéndote el puñal de rambo ustedes saben cuál es el puñal de rambo que tú le entras el puñal y de allá para acá como tiene muchas ranuritas así le saca la tripa con todo por dinero por dinero la gente es capaz de enemistarse con todo el que tiene al lado porque si tú tienes un puerto más significativo ese que llega quiere ese puerto porque se hemos perdido como lo hemos perdido todo y usted me dirá no hay mentira esta sociedad llegó al fondo no me voy a sentar aquí y di que pañito tibio que un pañito tibio esta sociedad tocó fondo porque la gente por cuarto de tutana cualquiera y tú la ves la angurria por todas partes cuando la gente llega a sus lugares de trabajo y maniobrando para tu vaquel para sentarse ellos y lo hacen público porque antes la gente era como que guardaba la forma y estaba jodiendo al otro jodiendo al otro pero encondido que nadie se diera cuenta ahora no en delante de todo el mundo porque el descaro reina el descaro reina entonces de descarado a descarado el descarado es al cuadrado y todo el mundo lo ve y todo el mundo lo sabe y nadie hace nada por eso es que yo digo que no hay una voluntad porque todos nosotros que somos parte de la sociedad somos los que vamos y ocupamos las posiciones tanto en lo público como en lo privado entonces pedimos hay que tienen que cambiar y tienen que cambiar pero son primero somos nosotros porque nosotros somos parte de la sociedad y los que ocupamos los puestos somos nosotros mismos entonces si ya en el punto que está esta sociedad no hace un ligero esfuerzo por moverse aquí dentro de poco nos comeremos uno con otro nos comeremos uno con otro mira como anda una autoridad que está para salvaguardar su patria pero a los cuartos le interesan más y ellos ven como anda todo y el peligro que eso representa para el país que los vio nacer no les importa porque el dinero la gente lo que quiere los cuartos y conseguir cuartos y conseguir cuartos y conseguir cuartos tú no ves que el rico mientras más cuartos tiene más quiere porque no se termina la angustia pero si bien un terremoto como el de el de el de Turquía y el de Siria se cae todo se destruye todo y se pierde todo lo material porque en eso no es que está la importancia pero nosotros los seres humanos la angustia de tener y el que más tiene más quiere más quiere y se lo saca al de abajo y de tutana al de abajo y si quiere quitarle todo al de abajo se lo quita al de abajo sin importarle que el de abajo se quede sin comer eso es lo que estamos viviendo yo diría que estamos en los finales del mundo eso es lo que le llamamos de que los finales estos son los finales del mundo y una autoridad la agarran y ay que si yo qué y mira que uno es el hijo de droga de tal cosa y hay que un cabo un raso un coronel un que si yo qué y todo el mundo metido en su vaina porque todo el mundo es consigue y consigue y consigue y consigue cuarto por eso yo siempre he dicho que el que usted vea con eso así o es ladrón o vende droga mira cómo estaba en eso oiga eso ya tú sabes cuando el secretario del sindicato de la ruta de Dajabón y la mata de Farfán y la mata de Santa Cruz era el cabecilla de la red ya tú sabes si él era el secretario del sindicato de esa ruta y ahí lo trasladaban para acá lo trasladaban para acá lo trasladaban para acá ellos tenían un modus operandi un modus operandi con un grupo de gente que el de contabilidad el de tal área el de tal área el de esto el de aquello el de tal cosa todo organizado y fue una empresa yo tengo las secretarias aquel se encarga de vigilar esto aquel se encarga de chequear esto aquel se encarga de chequear tal cosa las contables los que contaban los cuartos los que trasladaban llévalo a la pollera llévalo a tal parte cinco miembros del ejército metidos en el asunto ¿qué hacían? se ponían en los lugares claves pasen pasen forman parte de la red y la familia recibiendo recursos fulano me trajo tanto fulano me trajo tanto porque usted sabe que nadie es una confabulación generalizada por eso que yo digo que esta sociedad tocó fondo porque hay muchas familias que ven los cuartos y ale pero fulano si le está yendo bien fulano le está yendo más bien que el carajo eso es cuarto y cuarto cuarto y cuarto cuarto y cuarto y gata en cuarto y gata en cuarto y gata en cuarto y los cuartos no se acaban ¿cómo se van a acabar? si forman parte de redes criminales criminales en este pedacito de tierra aquí donde todo el mundo se conoce y todo el mundo lo sabe esa vaina eso es lo que más me duele que todo el mundo lo sabe y fulano tiene cinco apartamentos que yo que y creo que no porque él trabaja en parte del ejército que yo que le entró al ejército en salaño que yo que que patatín que esto con los otros y todo esto cuarto y cuarto y cuarto y cuarto y cuarto muchos se meten después a iglesia como lo de la vaina de la pastora y esto que yo que que patatín y tú y tú ves esas cosas tú no ves que tú a veces ves pastoria aquí en este país con un feeling que yo no sabía yo lo descubrí tarde porque yo debía haberme metido para allá para ver ¿verdad? porque uno nunca sabe yo no sabía que cogí un micrófono y sentarse de que a orarle a Cristo solamente de que ya usted estaba guisando yo no lo sabía pero hay muchas pastoras aquí que que te cruzan y parecen un desfile de modas un desfile pero una cosa espectacular que tú eres una percha de hierro delante de una gente que nada más es favorable a Cristo y después creen que el otro es tonto porque yo cuando veo eso digo yo un grupo un grupo a su gente también porque este país este país tiene de todo como en botica un grupo de gente también que coge para esos sitios a mantener todo eso vago con las ofrendas y la vaina y ofrenda y ofrenda y ofrenda y ofrenda manteniendo gente sentada sin dar un golpe ni de barriga mire que le estoy mencionando todos los escenarios habidos y por haber y si continúo no termino en el día de hoy no termino no termino